Bueno, yo soy Marina Capur, soy actriz, soy cantante y activista de la comunidad LGTB. Este tipo de producciones es muy importante para visibilizar eso, para visibilizar de que nosotros las trans existimos, de que no solamente estamos involucradas en ciertos mercados, de que no solamente estamos involucradas con el estilismo o con la prostitución o con la belleza, y que tiene que saber la sociedad de eso. Hay muchas personas que han transitado después de haber estudiado en la universidad. Yo he conocido una amiga que es trans, que ha estudiado física pura en la uni y que no encuentra trabajo, o sea, simplemente por el hecho de ser trans. Conozco amigas que son, por ejemplo, Leila Huertas, que es una activista muy conocida, ella es ingeniera y nadie le da la oportunidad de poder trabajar. Abogadas, un montón de chicas trans que son profesionales y que es un, ¿cómo se le dice? Una mano de obra desperdiciada para la nación en sí. Y simplemente por el hecho de ser una mujer trans, que no tiene nada de malo, o sea, su capacidad mental no involucra su identidad, o sea, no tiene nada que ver con su identidad de género. Fue una de mis más grandes frustraciones, porque, a darte cuenta, nosotros, la película iba a ser un 28 de septiembre que se iba a estrenar. Entonces, ya estábamos viendo vestidos y diseñadores y que la alfombra roja y esto. Bueno, y ya había conocido mis pisadores para hacérmelos viendo y todo. Entonces, dos días antes de que ya llegue el estreno, me llama Wesley y me da la noticia de que la película, en un primer momento, el dueño de la cadena de cine te había dicho de que lo iba a posponer. Entonces, ¿pero qué había pasado? Que un grupo de personas, bueno, personas que no son nada friendly con la comunidad, se habían ido a cada uno de los locales en Lima, solamente eran cinco, donde se iba a pasar la peli, y que se habían hecho plantones. ¿Por qué? Porque decían de que la imagen, que obviamente es una imagen dibujada de una mano con la lengua, era una imagen ofensiva, y que la palabra vagina era una palabra que no debería estar al público porque los niños la leían. Entonces, cosas que se vuelven muy tontas, ¿no? O sea, porque vagina es el nombre, o sea, ¿qué le vas a decir a tu hijo? O sea, a tu hija, o sea, ¿tú qué tienes en medio de las piernas? Una vagina, ¿no? Es vagina. Entonces, es la palabra correcta. Sin embargo, ahí como que comenzamos a decir, ¿pero por qué? O sea, ha habido un monólogo de la vagina y estos grupos nunca han pasado. O sea, ha habido, ¿por qué? ¿Por qué es Osvaldo Catone? ¿Por qué son personas hetero? ¿Por qué es gente privilegiada? ¿O qué sé yo, no? Entonces, ahí vemos desde ahí ya las diferencias que hay y el ensañamiento que tienen estos grupos para con nosotras, ¿no? Nos quedamos como que frías porque no sabíamos qué hacer. O sea, estábamos a dos días de tener nuestro estreno. Habíamos hecho ya reportajes diciendo que el estreno iba a ser tal día y que nos hagan eso. Entonces, como que yo caía en depresión una semana más o menos. No tenía ganas de nada, quería simplemente dormir y ya está. Mis oficadores se fueron. Ya no hubo fotografía, no hubo congrabaja, no hubo nada. Pero luego de la censura, lo que hicimos nosotros fue, conversamos, o sea, nosotros, primero nosotros, yo, Javier y Wesley, conversamos y dijimos, bueno, no sé si ya no va a salir porque eso de posponer era, es como, no, pues ya sabíamos de cómo iba a salir la peli. Wesley dijo, bueno, entonces voy a mandarlo a festivales. Y sí, entonces de la nada, pues la película se ha visto en un montón de países, se ha visto en Australia, en España, en Canadá, en un montón de países. Que yo ni imaginaba que en otros países iban a ver la peli. Y eso me pareció lindo, ¿no? O sea, porque dijimos, bueno, pues ya no se va a ver acá, pero de repente en otros países se puede funcionar. Y sí, o sea, funcionó de repente, no comercialmente, ¿no? Pero por lo menos yo viéndolo del lado como actriz de que muchas otras personas en otros continentes y en otros países me están conociendo, de que mi imagen obviamente lo está conociendo más personas y de que la comunidad o las personas trans, pues están siendo más visibles a través de la peli, ¿no? La tecnología y el internet en sí, como digo, me ayudó mucho a conocer otras historias. Pero también ya como artista me ayudó mucho a que otras personas me conocieran, conocieran mi talento, conocieran mi historia y también me permitiera a mí ayudar a otras personas con respecto a hacer activismo a través de mi fanpage, a poder manifestar mi incomodidad, ¿no? A poder manifestar mi opinión y que esa opinión sea compartida por otras personas también. Y que no solamente son personas de la comunidad LGTB, sino que también lo ven personas del común de la sociedad. Y eso es lo que más me interesa. O sea, yo como le digo a mis compañeras activistas, nosotras como comunidad ya sabemos qué es lo que necesitamos, ya sabemos cuáles son nuestros problemas, ya sabemos cuáles son nuestras carencias y cuáles son nuestras necesidades. Los que no nos caben son los que están afuera. Y para eso usamos las redes sociales, que es lo que la mayoría de personas utilizan. Y eso es lo que a mí me importa, que la gente de afuera sepa de nosotros.